propiedad intelectual en el sector pesquero del Perú. Se va a realizar los días 25 y 26 de marzo de este año 2021 a las 5 pm vía Zoom. Este seminario es organizado por la Universidad Científica del Sur en colaboración con Kipu Yenapay, SAC y la Sociedad Nacional de Acuicultura como parte de su proyecto NIPA 00132, diseño e implementación de un programa de especialización en manejo de herramientas de propiedad intelectual para la innovación en el sector pesquero. El seminario abordará los temas de investigación y patentes, acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, así como vigilancia y transferencia tecnológica. Mi nombre es Pablo Rubio y voy a ser su moderador y guía en estas dos fechas. Para dar inicio a este seminario, le cederé la palabra al doctor Percy Maita Tristán, director de gestión de proyectos y promoción de la investigación en la Universidad Científica del Sur. Adelante, doctor Maita. Buenas tardes con todos y bienvenidos a la Universidad Científica del Sur. Agradecer al PENIPA por haber confiado en la universidad y con Kipu Yenapay haber trabajado este proyecto que ha permitido profundizar los conocimientos sobre propiedad intelectual en el sector pesquero y acuícola. La Universidad Científica del Sur tiene como una de sus áreas de mayor fortaleza, el trabajo con biología marina, acuicultura, y en ese contexto es que fue importante para nosotros poder trabajar esto de la mano con PENIPA, de la mano con Kipu Yenapay, y sobre todo profundizar en la posibilidad de proteger la propiedad intelectual de aquellos proyectos que estamos trabajando y en el contexto de PENIPA de aquellos que se vienen realizando. La investigación en general lo que buscamos es generar soluciones para nuestro entorno y si un país no investiga no hay forma de desarrollarnos, pero la otra parte importante es cómo transformamos este conocimiento en una posibilidad de rentabilidad y tal, y este proceso de propiedad intelectual es sumamente importante para ello. Como universidad estamos agradecidos por esta oportunidad, que hayan podido tener la posibilidad de participar de todo este programa y ahora en este evento, de poder conocer los avances, lo que se ha aprendido y las experiencias de cada uno de ustedes dentro de ello. Finalmente, recordar que estamos en un momento complejo en el mundo, es importante que todos nos cuidemos y cómo hemos pasado de una presencialidad a una virtualidad y gracias a los avances justamente de la ciencia y la tecnología, es que un escenario tan complicado como la pandemia, la tecnología y el desarrollo de la investigación nos permiten mantenernos capacitados a través de la tecnología y es algo que se valora y es algo que en el campo de pesquería y agricultura también tenemos que hacerlo, tenemos que seguir desarrollándonos, creciendo y es la única forma de hacerlo. Buenas tardes y bienvenidos a la universidad. Muchas gracias, doctor Maita. Ahora daremos inicio a la primera fecha de este seminario cuya temática será propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y acceso a recursos genéticos. Temas más que interesantes e importantes, pues las comunidades nativas en nuestros países poseen conocimientos ancestrales sobre el uso de sus recursos naturales, conocimientos que pueden ser un activo económico tanto para la comunidad como para la empresa que quiera hacer uso de ellos. Para que tengan una visión más amplia de esto, les invito a ver el siguiente video que les estoy poniendo en el chat. Véanlo cuando tengan tiempo. A ver, les voy a colocar aquí. Ahora sí, antes de pasar a las ponencias de nuestro seminario, les vamos a pedir tres favores. Primero, por favor, llenen este registro que le vamos a colocar. Por favor, llenen este registro de constancia que estará, que ahorita ya apareció en el chat de todos. Segundo, necesitamos que sus datos sean correctos para la constancia. Esta constancia les será entregada solo a quienes asistan ambos días. Segundo favor, para evitar interrupciones, sus micrófonos han sido apagados. Y tercer favor, hagan las preguntas que quieran, porque al final de cada presentación, el ponente va a responder dos o tres dependiendo del tiempo. Esas preguntas las puede describir en el chat grupal. Ahora sí, vamos con el primer ponente. El primer ponente es el biólogo Alberto López Sotomayor. Él es biólogo con mención en genética de la San Marcos, licenciado en educación de la Universidad Cayetana Heredia, estudios completos en maestría en gestión ambiental de la Universidad Federico Villarreal, docente investigador reconocido por la Universidad San Marcos, docente del Departamento Académico de Biología Celular y Genética y coordinador del Grupo de Investigación y Recursos Genéticos de la Facultad de Ciencias Biológicas, también de San Marcos. Desempeñó en los cargos de coordinador del Departamento Académico de Biología Celular y Genética y el de director de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos. Es representante alterno de la Universidad San Marcos, Antela Conadipter, responsable de proyectos de investigación en temas de recursos genéticos, diversidad genética y genética de la conservación. Su tema es Protocolo de Nagoya, conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Ya que estamos en esta situación, aprovechando la confianza, profesor López, buenas tardes. Este, usted va a tener 15 minutos y a los 5 minutos le voy a avisar, que es, bueno, que le queda 5 y también le voy a avisar cuando le queda un minuto. Así que usted puede iniciar ahora su presentación. Gracias. Ok, muchas gracias Pablo. Me parece muy conocido. Me parece conocido. A los años, a los años, a los años. Sí, a los años después de tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos ahora a reflejar de repente algunos conceptos que habíamos visto en algunas clases del seminario en estos breves 15 minutos. Es justamente acerca del Protocolo de Nagoya, conocimientos tradicionales y recursos genéticos. No sé si se logra ver la pantalla. Sí, ok. Listo. Entonces, vamos a hacer una breve referencia a esto, porque toda la normativa de acceso a los recursos genéticos ya tiene que cumplir no solamente el Convenio de Diversidad Biológica, no solamente la decisión 391, que es una normativa regional, sino también ahora, a partir del 2014, el Protocolo de Nagoya. Entonces, hacia eso debe apuntar el cumplimiento de los contratos de acceso, el cumplimiento de las licencias de uso, incluso las solicitudes de patente también deben estar enmarcadas dentro de estos marcos. El marco nacional, que es el reglamento, el marco regional, que es la decisión 391, y el marco global, que es el Convenio de Diversidad y el Protocolo de Nagoya. Bien, entonces, antes que nos gane el tiempo, nuestro país es rico en recursos, ¿no? En fitorecursos o recursos, en recursos pesqueros. He puesto aquí un ejemplo porque, bueno, nuestros laboratorios estamos muy familiarizados con este fitorecurso y además le tenemos mucho cariño, que es la cara, ¿no? Es el fin y es finosa. El centro de origen es justamente, muchos autores consideran el Perú, ¿no? Aunque se discute que es entre Perú y Ecuador, pero lo consideran la zona que pertenece a nuestro país. Bien, y es muy utilizado ancestralmente, ¿no? Ancestralmente tiene un uso tradicional que ha pasado de generación en generación justamente gracias al conocimiento tradicional, ¿no? Ese conocimiento basado en la experiencia que se transmite de manera oral. Por ejemplo, ¿no? Las vainas, ¿no? Ancestralmente en la curtiembre para curtir cueros, para impermeabilizar ollas de barro, para obtener tintes naturales en pezilería o incluso para la escritura. También tiene un uso medicinal, ¿no? Para combatir los malestares de la garganta, las úlceras, las infecciones vaginales, infecciones micóticas, heridas, ojos inflamados. Entonces, tiene bastante, ha tenido y tiene bastante uso en el conocimiento tradicional. Y por ello es que ahora también se le explota y nuestro país es uno de los principales exportadores. Incluso hay algunas patentes relacionadas con Taras justamente por esta importancia, ¿no? Pero esto que se conoce, ¿no? Es gracias justamente a los conocimientos tradicionales, a los conocimientos ancestrales, ¿no? En base a esos conocimientos es que las industrias farmacéuticas, las industrias textiles, incluso las industrias alimentarias, apuntan a obtener, ¿no? Los metabolitos, productos derivados, ¿no? Para obtener o un fármaco o un producto en la industria textil o alimenticia. Pero es en base al conocimiento tradicional, en base a ese conocimiento que se conoce. Y debido a ello es que se pueden generar patentes, ¿no? Debido a ello es que hay un derecho intelectual, una propiedad intelectual que puede derivar de la explotación de este fito recurso asociado al conocimiento tradicional. Entonces, para obtener obviamente ese beneficio, ¿no? Es necesario acceder al recurso genético, en este caso de la TAM. Entendiendo que recurso genético es todo material de origen biológico que contiene unidades de la herencia, ¿no? Y que por definición, ¿no? Por definición del Convenio de Diversidad Biológica y de la edición 391, tiene un valor real o potencial. Entonces, para obtener esos beneficios de los productos derivados o la manipulación genética que me permita obtener los productos finales, hay que acceder al recurso. Ahora, ¿qué es acceso? El acceso se refiere a la forma de obtener y el uso del recurso. Entonces, la obtención y uso del recurso es el acceso y el recurso genético viene a ser el material biológico que contiene esas unidades de la herencia, esa información hereditaria que tiene un valor real o potencial. Entonces, el truco, la clave es aquí, ¿no? En cómo acceder a este recurso genético que está asociado, en este caso, a un conocimiento tradicional. Bien. La forma de obtener y de usar el recurso sufrió un cambio drástico a partir de una fecha, de una fecha clara. Esa fecha es el año 1992, cuando se establece el Convenio de Diversidad Biológica, el famoso Convenio de Río. Hasta antes de esa fecha, los recursos, ¿no? Los recursos que provienen de la Diversidad Biológica donde están los recursos genéticos, eran de libre acceso, ¿no? No había ninguna regulación, ¿no es cierto?, que controlara la manera de acceder a los recursos. Entonces, se consideraba que los recursos genéticos eran de acceso abierto y eran patrimonio de la humanidad. No había ningún permiso que solicitar, ¿no?, una empresa, un país, que podía acceder al recurso, llevárselo y explotarlo, ¿no? Con el conocimiento asociado desde abril. Pero eso cambia a partir del año 92. El año 92, esto cambia drásticamente, hay un cambio de paradigma y a partir de ese año se reconocen a los países su soberanía sobre los recursos genéticos, ¿no? Y, por lo tanto, el derecho a la distribución de beneficios, de beneficios que se puedan generar por la explotación de estos recursos. Esto es a partir del año 92. Entonces, toda cuestión de acceso del recurso, explotación del recurso, explotación y acceso al conocimiento tradicional, las patentes que se puedan derivar, etcétera, cambia a partir del año 92. Porque el convenio reconoce la soberanía de los países sobre sus recursos genéticos, ¿no? Obviamente, bajo una legislación nacional, ¿no es cierto? Cada país, cada parte del convenio tiene que elaborar su legislación nacional para que se dé un marco de regulación sobre el acceso a los recursos generos. Pues, de alguna manera, el convenio de diversidad biológica establece un sistema de negociación bilateral. Ya no es abierto, ¿no es cierto? Ahora hay un sistema de negociación bilateral. Y los estados, ¿no? Dice el convenio, ¿no? Que deben establecer condiciones para facilitar el acceso. La cuestión tampoco es impedir el acceso, ¿no? La cuestión no es que no se explote, ¿no? Es decir, hay que explotarlo, ¿no? Pero bajo cierto marco regulatorio, ¿no? Apuntando al desarrollo al desarrollo serivo. Entonces, para ello, el convenio de diversidad biológica establece unos lineamientos generales, ¿no? y dentro de ellos se dice que para acceder, ¿no? Al recurso genético se deben establecer condiciones mutuamente acordadas entre el solicitante y el poseedor del recurso y el consentimiento informado previo. Es decir, el poseedor del recurso tiene que estar en conocimiento para qué se va a acceder al recurso. Esto, de alguna manera lo establece el convenio de diversidad biológica y obliga a los países parte a que elaboren una legislación acorde a ello. Entonces, ese marco es clave, ¿no? A partir del año 92. Entonces, a partir del año 92 se establece una serie de normativas, ¿no? a nivel regional está la decisión 391 que es una normativa regional de la comunidad andina que se establece en el año 96, ¿no? Versa sobre el acceso a los recursos genéticos para los países miembros de la comunidad andina, ¿no? Tiene rango de ley en este momento para Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Entonces, los países tienen que adecuarse a esa normativa andina. En el año 2002 se establece en nuestro país la ley de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Para de alguna manera regular y proteger los conocimientos tradicionales asociados a nuestras comunidades nativas indígenas. En el año 2004 se establece la Comisión Nacional contra la Biopiratería justamente para dar un marco de control y evitar estos malos accesos a los recursos genéticos a pesar de que estaba el Convenio de Diversidad Biológica, a pesar de que había la decisión 391 pero nuestro país todavía no tenía un reglamento para ello. Y este reglamento recién se da en el año 2009, ¿no? El Reglamento Nacional de la Decisión 391, ¿no? Que lo que va a hacer es acomodar y ajustar, ¿no es cierto?, a nuestra legislación la decisión 391 sobre acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios. Y en el año 2014 se establece a nivel internacional el Protocolo de Nagoya. Y el Protocolo de Nagoya es específico para el, que versa específicamente para la distribución justa y equitativa de los beneficios en cuanto a los recursos genéticos. Nosotros podríamos decir por qué era necesario el Protocolo de Nagoya si teníamos el Convenio de Diversidad Biológica y teníamos ya una decisión 391 con su reglamento. Para eso, primero, tendríamos que hacer la referencia de que Nagoya lo que va a hacer es llenar ciertos vacíos que dejó el Convenio de Diversidad Biológica. Profe, le quedan tres minutos y medio. ¿Para los 15 minutos? Tres minutos y medio. Ok, entonces voy a apurar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, tanto el Protocolo de Nagoya como el Convenio de Diversidad Biológica en este aspecto se basa en el ABS. El ABS es el acceso a los recursos genéticos y reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización. Este ABS lo recoge primeramente el Convenio de Diversidad Biológica y esto está explícito en su tercer objetivo, participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Es el tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica. La edición 391 dentro de sus finalidades está una de ellas justamente una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso para regular los recursos genéticos en los países miembros. Pero decíamos, si esto ya lo dice la edición 391 y el convenio, entonces, ¿por qué es necesario Nagoya? ¿Por qué era necesario negociar Nagoya? Por tres razones fundamentales. Una, porque no había una regulación clara en cuanto al acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. No había. Lo menciona el Convenio de Diversidad Biológica, lo menciona la edición 391, aunque la edición 391 es un poquito más clara quizás, pero faltaba una regulación global. Faltaba también una información sobre cómo se va a usar los recursos genéticos. Es decir, una vez que sale el recurso genético de nuestra jurisdicción nacional, ¿cómo se va a utilizar? No había mucha información acerca de ello. Y el otro problema es la dificultad de hacer valer la legislación nacional en países terceros. Es decir, el recurso sale de Perú, se va a Holanda, por ejemplo, pero ya la legislación peruana no tiene valor en Holanda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros presionar y que se haga un buen uso del recurso de acuerdo a nuestra legislación? Entonces, eso no estaba claro. Entonces, Nagoya lo que trata básicamente de cubrir son estos vacíos. Nagoya entra en vigor en el año 2014 y lo que pretende es hacer operativo el tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, referido a esa discusión justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Entonces, ¿cómo cubren estos vacíos? Nagoya, una de las novedades que tiene es designar puntos de control, los que son checkpoints, que en nuestro caso es el Indecopy y la Comisión Nacional de Biopiratería. ¿Qué hacen estos puntos de control? Lo que dice Nagoya, solicita a los usuarios cierta información, información que verifique que el acceso ha sido legal. ¿Y cómo se verifica eso? con el consentimiento fundamentado previo y con el certificado de cumplimiento. Esta información va a recibir los puntos de control, luego lo tramita, lo transmite esa información a las autoridades nacionales competentes, a la parte proveedora del recurso y a la Plataforma Internacional sobre Información. y hay una secuencia para verificar la legalidad del acceso al recurso. Y además hay otras obligaciones que dice Nagoya. Nagoya, por ejemplo, asegura que los recursos genéticos y el conocimiento tradicional utilizado en su jurisdicción hayan sido accedidos dentro del mecanismo de la ABS. Es decir, lo que va a asegurar son medidas de que el recurso haya sido obtenido de manera legal y si no es así tienen que establecerse medidas de sanción. y a su vez se establece también la obligatoriedad de una cooperación entre los países en casos de incumplimiento de los marcos nacionales de ABS. Quiere decir entonces que ya no hay el problema que si el recurso se va a Holanda entonces nuestra jurisdicción no tiene valor. Goya dice que en Holanda se tiene que verificar que el recurso haya salido legalmente de nuestro país bajo las leyes nacionales. Si no es así entonces tienen que haber soluciones para cubrir ese incumplimiento y para ello los países tienen que cooperar. Ok. Sí. El convenio de diversidad biológica entonces la decisión 391 que planteaba condiciones mutuamente acordadas el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios. Lo que hace Nagoya es implementar aspectos nuevos. Toma las condiciones toma el consentimiento hay distribución de beneficios pero por ejemplo Nagoya ya hace hincapié en que hay monetarios y no monetarios incluso en el protocolo hay un listado de posibles beneficios monetarios y no monetarios y también la novedad es que se emite este certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente que se conoce como el CRE. Estos son los elementos que considera Nagoya y entonces Nagoya es una herramienta que obliga a los países firmantes para que adopten medidas legislativas administrativas y políticas que permitan asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido obtenidos con el consentimiento fundamentado previo y bajo condiciones mutuamente acordadas. Si eso no se demuestra no tiene una talidad legal. Entonces ya casi para terminar de manera resumida entonces el conocimiento tradicional y los recursos genéticos pueden estar asociados eso lo tiene el proveedor el proveedor el usuario requiere al proveedor porque de él va a obtener recursos genéticos y conocimiento tradicional para que sea esto legal para el acceso legal se tiene que establecer el consentimiento fundamentado previo el proveedor debe saber para qué se utiliza y condiciones mutuamente acordadas de acuerdo a esto se establece un contrato de acceso del recurso ese contrato se establece entre el usuario y la autoridad nacional competente de acuerdo al tipo de recurso genético y eso es vigilado por el interrector que es el minor si todo está de acuerdo se envía esa información a la plataforma a la plataforma internacional el punto de control o verificador que es el Indecopi la comisión contra la biopiratería verifican efectivamente si esto es legal y si es esto se establece es el certificado el certificado el CRI es emitido por la Secretaría de Comercio Universidad Biológica y acredita que el acceso ha sido legal bajo el protocolo de negocio y la plataforma internacional que es el centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios es una plataforma justamente donde se sube toda la información para que esté de libre acceso a cualquier posible usuario dentro del marco del protocolo de negocio esto proporciona una seguridad jurídica claridad y transparencia en los procedimientos de acceso y seguimiento en la utilización de los recursos entonces para finalizar esto que parece tan engorroso en realidad no lo es obviamente habrán cosas que mejorar el reto que tenemos por delante es reconciliar la preservación de la biodiversidad con el desarrollo social y económico preservación de la biodiversidad me refiero no a conservar por conservar sino explotar bajo el marco del desarrollo sostenible obtener beneficios ¿no es cierto? desarrollar la tecnología desarrollar la capacidad humana poniendo en valor nuestros recursos genéticos poniendo en valor el conocimiento tradicional asociado a ellos dentro de un marco jurídico claro transparente y respetando a los poseedores ancestrales de los mismos como ahorita tenemos un reglamento de acceso que data del año 2009 el ministerio del ambiente ha hecho una serie de talleres justamente para actualizar este reglamento debido a lo que incorpora el protocolo de Nagoya y tengo entendido que ese reglamento debió haber salido el año pasado supongo que en este año ya lo pondrán en el medio y que va a recoger justamente todo lo novedoso que tiene el protocolo de Nagoya se me pasó muy rápido los 15 minutos esto es básicamente en resumen lo que quería mostrar muchas gracias profesor algunas preguntas del público que quiera hacer que no han veo que no han escrito preguntas bueno ha quedado claro entonces muchas gracias profesor que tenga un buen día este bueno ahora vamos a las siguientes ponentes que son Carolina Vilches y Nina Pardo Carolina María Vilches Carrasco es directora de la dirección desconcentrada de cultura de Piura arqueóloga por la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con estudios de maestría en gestión ambiental diplomados en ordenamiento territorial y sonificación ecológica y económica desarrollo local con enfoque territorial y gestión pública es miembro del Institute of Engineering Studies de Berkeley California en Estados Unidos cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos de puesta en uso social e investigación arqueológica desempeñando cargos técnicos y de responsabilidad en la gestión pública del patrimonio cultural asesoramiento de iniciativas comunales Nina Pardo Antunes de Mayolo es presidenta y fundadora de H2 Oceanos institución que promueve la conservación de la biodiversidad acuática y el desarrollo de una pesca sostenible y de un turismo inclusivo y participativo impulsó la declaratoria como patrimonio cultural de Perú para los conocimientos saberes y prácticas asociados a la navegación y pesca tradicional en veleros artesanales en las caletas de Cabo Blanco y el Niuro ejerce la secretaría técnica de la comisión para la implementación del plan de salvaguardas de ese patrimonio nacional coordinó y participó activamente en la campaña Salvemos los Delfines que logró en el año 1996 la promulgación de la ley de protección de cetáceos en Perú protegiéndolos de la matanza dirigida y comercialización de su carne ha trabajado en Andes Amazon Fund International Finance Corporation del Banco Mundial Conservación Internacional World Wildlife Fund PROM Perú entre otros es consultora para el programa Océanos del Environmental Defense Fund Fondo de Defensa Ambiental el tema el tema de estas dos expertas es conocimientos tradicionales navegación y pesca tradicional en veleros artesanales en las caletas del Cabo Blanco y el Ñuro adelante por favor Carolina bien buenas tardes agradecer a la Universidad Científica del Sur y al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura por esta invitación el tema que nos han encomendado y para el cual tengo 10 minutos por lo que trataré de ser muy breve es conocimientos tradicionales navegación y pesca en veleros artesanales en las caletas de Cabo Blanco y el Ñuro Cabo Blanco y el Ñuro se ubican en el departamento de Piura en la provincia de Talara en el extremo noroeste del Perú esta región se caracteriza porque hay una interacción de las corrientes marinas de Humbold y la corriente del niño así mismo esta interacción se da también a nivel continental y a nivel atmosférico generando condiciones climáticas especiales que determinan que este territorio tenga una alta biodiversidad marina y una alta biodiversidad también en la zona continental es en este ámbito en que existe una navegación desde tiempos ancestrales la navegación a vela y este tipo de pesca fue declarada por el ministerio de cultura mediante la resolución viceministerial 117 guión 2018 como patrimonio cultural de la nación a los conocimientos saberes y prácticas asociadas a la navegación y pesca tradicional con veleros artesanales en las caletas de cabo blanco y el ñuro talara piura pero que es el patrimonio cultural el patrimonio cultural tenemos dos categorías patrimonio material y el patrimonio inmaterial dentro del patrimonio inmaterial el patrimonio inmueble que son aquellos elementos que no podemos mover de un lugar a otro las edificaciones como los sitios arqueológicos las iglesias las casonas los puentes ese es patrimonio cultural inmueble y el patrimonio inmueble es aquel que podemos llevar de un sitio a otro objetos arqueológicos históricos de pronto también contemporáneos el patrimonio inmueble inmueble forman el patrimonio material pero ¿qué cosa es el patrimonio inmaterial? cuando estamos hablando de este conocimiento ancestral de los veleros estamos hablando de una expresión inmaterial UNESCO nos dice que patrimonio inmaterial son los usos representaciones expresiones conocimientos y técnicas que incluyen los instrumentos los objetos los artefactos y los espacios que las comunidades grupos e individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural ¿cuál es su característica? se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades en función de su entorno de su interacción con la naturaleza y con su historia y todo ello les infunde a estas comunidades sentimientos de identidad y de continuidad que contribuyen a promover el respeto de la diversidad cultural y de la creatividad humana el patrimonio inmaterial entonces según esta definición y sobre la cual también se basa la legislación peruana se caracteriza como ya hemos mencionado porque es tradicional es decir que tiene un arraigo antiguo pero es tradicional y contemporáneo a la vez es representativo porque representa a un determinado grupo social es creado y recreado permanentemente y eso quiere decir que es un patrimonio vivo a diferencia del patrimonio cultural material sitios arqueológicos iglesias siempre la legislación tiende a que estos no sufran modificaciones sin embargo el patrimonio inmaterial requiere de otro tipo de normativa porque el patrimonio inmaterial su principal característica es que es un patrimonio vivo por eso es que es recreado y creado continuamente por las comunidades y como ya hemos mencionado es generador de identidad entonces cuando hablamos de patrimonio inmaterial nos estamos refiriendo a las nos estamos refiriendo a las lenguas y tradiciones orales a las fiestas y celebraciones rituales a la música y danzas arte y artesanía costumbres y normativa tradicional a las formas de organización y autoridades tradicionales a las prácticas y tecnologías productivas y a los conocimientos saberes y prácticas que tienen las comunidades y esos conocimientos pueden ser en gastronomía pueden ser en medicina tradicional y en este caso específico estamos refiriéndonos a la pesca y en esta región por las crónicas de la conquista sabemos de estos de estas naves que surcaron los mares en la época prehispánica llamada Balsillas no me voy a detener en este punto porque lo va a tocar Nina pero estos son los antecedentes de la navegación a vela con este tipo de naves y otras los antiguos peruanos lograron grandes distancias y ahora los que conocemos como los botes a vela y estos precisamente están en toda la costa piurana y también en algunas partes de la costa tumbecina y se caracterizan precisamente por la navegación con vela no utilizan motor aunque ahora esto es una exigencia es una exigencia para la formalización de estos navíos pero precisamente los pescadores de esta zona han adquirido a lo largo del tiempo y de generación en generación una serie de conocimientos que les han permitido la construcción de embarcaciones y como ha habido esta evolución de pronto desde las antiguas balsillas a luego adoptar las otras formas de navíos que llegaron de lugares lejanos y que poco a poco fueron incorporándose pero ellos mantuvieron este tema de la navegación a vela y entonces también hay un conocimiento en cuanto a la confección del tipo de velas a las formas de la captura de las especies a los instrumentos que utilizaron a los anzuelos al tipo de anzuelos tipo de redes tipo de arpones y todo ello en relación a las especies de captura según las diferentes épocas del año por supuesto que también manejan un conocimiento extraordinario de las corrientes marinas y un conocimiento de los vientos y es precisamente este cúmulo de conocimientos ancestrales que les permite a ellos seguir operando con estos navíos que se caracterizan por ser amigables con el medio ambiente por hacer una pesca selectiva que no depreda el mar peruano y especialmente en esta zona que es especialmente rica biológicamente hablando y cómo es que se puede preservar el patrimonio cultural inmaterial si bien hemos dicho que para el patrimonio material existe una serie de normativas que de pronto nos restringen a hacer modificaciones en el patrimonio inmaterial si se permiten estas modificaciones porque hemos dicho que es un patrimonio vivo y las diferentes comunidades a lo largo del tiempo van adoptando otras formas otros usos pero lo importante es que no pierdan su esencia y dentro de esta normativa es una exigencia la elaboración del plan de salvaguardia y qué cosa es el plan de salvaguardia el plan de salvaguardia es un conjunto de acciones para afianzar los procesos de transmisión y continuidad a lo largo del tiempo y este plan de salvaguardia tiene que ser elaborado de manera participativa ¿por quién? por los portadores de esa determinada expresión inmaterial en este caso por los pescadores pero para ello tienen que contar también con la intervención del Estado de las diferentes instituciones del Estado con los privados y también con la sociedad civil entonces en el plan de salvaguardia se identifica principalmente las amenazas y los riesgos ¿para qué? para según esas amenazas y riesgos poder tomar medidas para su mitigación también es importante la identificación de los aliados estratégicos y por supuesto la identificación y si es que no hay generación de herramientas legislativas que permitan salvaguardar este patrimonio entre las 10 segundos y bien entonces van 10 minutos ok terminé continúa dale bien iba a mencionar algunas de las amenazas identificadas los procesos de formalización pesquera no incluyen criterios que faciliten la formalización de las embarcaciones artesanales hemos dicho que les piden el tema de la pesca los cambios en la presencia de los recursos pesqueros o su ausencia podría traer consigo cambio de algunas características en el velero para hacerlo más rápido la pesca ilegal que afecta sus bancos naturales depredando y ahuyentando a las distintas especies como la flota de arrastre para para captura de algunas especies escaso control por parte de la capitanía de puerto por parte de el proceso de cambio climático que afecta las corrientes la incursión de la flota extranjera industrial hasta las 10 millas que es donde ellos operan la depredación de los recursos marinos por embarcaciones de mayor escala estos son algunos de los riesgos que han identificado los pescadores de cabo blanco y el ñuro en un trabajo participativo la elaboración de este plan se encuentra en proceso y ya no le voy a robar más tiempo a Nina ella también va a tocar este tema del comité y bien muchísimas gracias adelante Nina Pardo dejo de compartir gracias Carolina creo que estoy compartiendo ¿verdad? déjeme un ratito quiero estar segura que lo están que lo están viendo quiero ponerlo en grande un segundo que ya ahora sí bueno continuando con lo que mencionó Carolina sobre esta navegación y pesca tradicional en venderos artesanales de cabo blanco y el ñuro quiero resaltar que en esta zona que menciona Carolina donde se unen las corrientes frías del humboldt y la corriente de aguas cálidas de la corriente ecuatorial esta convergencia de dos corrientes hacen que esta zona sea muy productiva para lo cual se encuentran no solamente mamíferos marinos espectaculares como las ballenas que sabemos que existe un avistamiento ahorita de ballenas y delfines sino también se encuentran otras especies como el tiburón ballena las tortugas las mantas gigantes y una diversidad de peces que hacen muy rica esta zona estos veleros estaban acostumbrados a encontrar grandes atunes meros merlusas congrios cabrillas y muchas otras especies que abundan en esta zona específica frente a las costas de cabo blanco quiero decir también que cabo blanco es uno de los 10 cabos que existen en el mundo lo cual lo hace muy singular y solamente para poder un poco visualizar lo que menciona Carolina es que esta tradición de la navegación y la pescadela se viene desde data atrás desde la época prehispánica en donde ya hay muchos cronistas del siglo XVI y XVII que datan el uso de estos troncos de balsa con vela que fueron adecuados y a través de los cuales realizaban el comercio entre Perú Ecuador y Panamá podemos ver acá cómo se han ido adaptando es un patrimonio en vivo pasado de generación en generación que se va adaptando y podemos ver lo que es el el velero el día de hoy ¿no? Quiero avanzar pero no sé por qué no me no me ¿aló? ahí ya perdón ups ok disculpen esta cosa acá no sé cómo sacarla ah ok perfecto ya está ya bueno y como se mencionó estos pescadores estos pescadores tradicionales vinieron desde Sechura y se instalaron en Cabo Blanco y fue don Vicente Tume el primero en llegar a esta caleta de Cabo Blanco en el año 1999 perdón 1909 y fue en 1916 que funda la ciudad de Cabo Blanco aquí podemos ver una captura del Merlín Negro de casi 700 kilos que obtuvo el récord mundial y que hasta el día de hoy sigue vigente y no ha sido sobrepasado y fue pescado con caña con una caña deportiva ¿no? y a la derecha podemos ver a Carlos Chapiniquén el actual presidente del gremio Cabo Blanco con uno de los atunes sacados con su marcación velera que vemos abajo este Cabo Blanco también ha sido escenario de fama mundial hemos tenido muchos famosos visitando y ha sido la inspiración para premios nobeles como Ernest Hemingway que hizo su novela El viejo y el mar también vemos acá bueno ha sido visitado también por Cantinflas que muchos lo deben de conocer por Marilyn Monroe por Kennedy y por muchos otros famosos que visitaban Cabo Blanco considerado el corredor de los Merlines y el paraíso mundial de la pesca deportiva en esta foto podemos ver también uno de los grandes atunes y podemos ver acá esta marcación que se llamaba la Miss Texas donde acostumbraban a pescar y que el día de hoy ha sido recuperada por la Asociación Incaterra que la viene utilizando para promover lo que es el turismo en la zona ¿Qué hicimos nosotros desde la sociedad civil? Sabemos que cada 29 de junio se celebra la festividad del San Pedro Patrono a los Pescadores y es ese día en que los pescadores sacan al Santo Patrono a navegar en sus balcillas y luego siguen una procesión con sus veleros esta práctica es celebrada por aquellas comunidades que usan la vela muy frecuente en el litoral de la costa pero que poco a poco cada vez eran menos veleros y menos veleros en ciertas caletas entonces lo que se hizo fue en conmemoración a los 100 años del aniversario de Cabo Blanco fue coorganizar junto con el Gremio de Pescadores de Cabo Blanco la gran regata del siglo cuáles fueron los objetivos de la gran regata del siglo fue justamente poner en valor la navegación y la pesca a vela y promover también la conservación de este ecosistema del cual ellos dependen si me permiten acá por segundos quiero compartir unas imágenes de la regata para que ustedes puedan entender la adrenalina que se vive el entusiasmo de todas estas comunidades y cuando hablo de estas comunidades también me refiero a la comunidad del Ñuro porque son el Ñuro y Cabo Blanco que participan y también son invitados todas las comunidades que tienen veleros en la zona norte y en las cuales ha venido participando Talara por ejemplo Arranca la regata del siglo los veleros despliegan sus velas artesanales y comienzan una carrera con el viento y el oleaje como aliados es increíble ver la velocidad que generan sus embarcaciones corriendo sobre el generoso pacífico tropical del Perú bueno y esto fue una coordinación no solamente con H2O y el gremio pescadores de Cabo Blanco y el Ñuro sino también con la participación de muchos empresarios que apostaron por esto también por muchos entusiastas por muchos deportistas fotógrafos documentalistas por la Fundación Albatros por la Incaterra Asociación por los mismos ministerios los ministerios de Cultura Educación Ambiente Produce Turismo PROM Perú para lograr a cabo estas regatas del siglo que buscaban también hacer este reconocimiento como patrimonio cultural aquí podemos ver una celebración de las grandes regatas en distintos años en las cuales tuvieron no solamente copas sino cheques desde primero al quinto puesto se premiaron también a las comunidades aledañas que venían a participar y también se celebraban desde la noche anterior con festividades muy propias de la zona rindiendo homenaje al Santo Patrono y también obviamente esto también llevaba una actividad de promoción a través del Ministerio de Cultura y de todos los aliados en las distintas caletas norteñas para que ese día el 29 de junio se celebre con todos las comunidades de pescadores tradicionales también se sumó la Marina de Guerra del Perú visitando con su buque de escuela el BAP Luminón a las caletas de Cabo Blanco para hacerle un encuentro digamos un saludo de vela a vela aquí pueden ver algunos de los veleros en camino a dar el encuentro y ya se han hecho dos encuentros en los cuales también han sido reconocidos dentro de la embarcación y han intercambiado también un minuto ¿cuánto? un minuto ok no pues dos minutos ya la mini regata de veleritos una de las actividades también que se hace para preservar esta identidad cultural es la celebración con los niños de las mini regatas de veleritos en el Niuro si ustedes ven acá estos no son veleros grandes son mini veleros que construyen los niños con sus padres porque pasan esta tradición de generación en generación como lo menciona Carolina también Promperú se suma y ahora es una marca turística promoción del calendario turístico está en los videos promocionales del Perú en el exterior y a nivel nacional una de las cosas también que se han hecho es revalorizar su identidad cultural pintando sus muros con sus elementos locales de la zona y con sus pintores locales y a través de este reconocimiento se forma este comité de salvaguarda que requiere una articulación con los distintos actores del sector público privado y la sociedad civil para continuar con la salvaguarda retos pendientes como lo menciona Carolina se pueden generar nuevas leyes para preservar este patrimonio cultural y es el reconocimiento de esas embarcaciones tradicionales en el marco jurídico de la pesca las balsas los caballeros los veleros también cómo podemos ayudarlos podemos ayudarlos con una venta directa a los restaurantes con un reconocimiento a su denominación de su pesca como denominación de origen que estamos trabajando en el tema de la denominación de origen del tuno pescado a vela y también con la diversificación de sus actividades orientadas al turismo y quiero terminar con una de con una de las lo que escribe María Rostorowski que eso lo compartió mi amigo Héctor Soldi quien está también escuchándonos en las cuales según sus publicaciones ella menciona que los pescadores de la costa central ocupaban el segundo escalón de la pirámide social debajo de los sacerdotes y que ellos inclusive tenían una propia lengua que era la pescadora y ellos eran considerados sagrados porque alimentaban a los dioses y alimentaban a sus pueblos entonces urge una necesidad de preservar esta práctica y esta tradición en un lugar de esperanza como es el mar tropical peruano en una herencia en navegación y pesca de vela que es transmitida de adultos hacia las nuevas generaciones y es nuestro deber garantizar la conservación de este ecosistema la implementación de un control y fiscalización de las prácticas ilegales que se dan en su zona el reconocimiento de los veleros en el marco legal y otorgarles también reconocimientos en cuanto a denominación de origen de su pesca de vela y también un régimen especial dado que ellos utilizan una pesca selectiva amigable con el medio ambiente no contamina y ojalá pues se haga una articulación y se den medidas que no sean contraproducentes hacia este patrimonio cultural de la nación muchas gracias muchas gracias Nina y Carolina hay dos preguntas sobre su exposición Gerson Zapata Córdoba pregunta ¿en qué medida afecta o quizás beneficia los fenómenos del niño y la niña a este tipo de navegación como conocimiento ancestral están contemplados en el plan de salvaguardia? Sí uno de los una de las de las de las cosas que ellos han mencionado dentro del plan es precisamente estos cambios producidos por el fenómeno el niño pero ellos han adaptado su pesca adaptan su pesca a la época y cuando se produce el fenómeno el niño sabemos que llegan a nuestros mares muchas más especies de aguas cálidas y en ese sentido los pescadores están adaptando su pesca a la extracción también de estas nuevas especies que aparecen por el por el litoral solo añadir que es importante tener en cuenta que esta región de Piura es una de las consideradas como más vulnerable a los efectos del cambio climático y por ello es importante la diversificación de sus actividades hacia otras actividades como es el turismo el turismo a vela el avistamiento de cetáceos a vela que no tienen un motor que no contaminan con el ruido a las ballenas a los delfines a las especies marinas y es importante también que el gobierno de alguna manera apoye en acelerar la reactivación económica de estas comunidades y más bien no se incluyan medidas como por ejemplo que su formalización requiere el uso del motor que era obligatorio y también que se les dé derechos a su pesca ancestral ellos como mencioné no solamente pescan el atún también la merluza y actualmente ellos no tienen permiso de pesca para la merluza porque no fueron considerados en el ordenamiento pesquero en su momento no fueron visibles y si bien como decía María Rostorovsky eran considerados sagrados y en el segundo escalón social después en el actual escenario parecen que son considerados los últimos de la fila que es lamentable muy bien aquí hay otra pregunta José Linares pregunta buenas buenas tardes ¿existe algún festival o celebración donde se conmemore este conocimiento tradicional? Exactamente Lina todos los 29 de junio ya se ha incluido en el calendario turístico de PromPerú y del Mincetour hay una activa promoción de Ituque Planes de los videos promocionales en el exterior y a nivel nacional en el nuevo video que dice sueña luego viaja que ha hecho PromPerú a raíz del COVID que ya vienen promocionando estas festividades y vienen participando activamente inclusive tenemos documentales los guardianes del mar tropical que ha sido desarrollado por H2O junto con la fundación Albatros Media y donde PromPerú también envió sus equipos y cámaras y también está promocionando es el día 29 de julio de todos los años lamentablemente el año pasado no se pudo dar porque la salud es primero y preservar este patrimonio es importante estos conocimientos saberes y a esta gente porque es su gente la que transmite este patrimonio por eso es que no se ha arriesgado más bien lo que se hizo el año pasado fue una regata de voluntades para darle apoyo y alivio a raíz del COVID en temas de salud vistiendo sus postas con todos los utensilios y medicinas y para esto contamos con el apoyo de la fundación Romero como repito la articulación entre sector privado sociedad civil sector público y los mismos gremios de pescadores es vital muchas gracias Nina muchas gracias Carolina gracias a ustedes gracias muchas gracias por la invitación si tuvieran el link de la promoción de PROMPERÚ y lo pudieran facilitar por acá por el chat sería genial si como no voy a buscarlos en este momento mientras que seguimos con las ponencias y los voy poniendo ok si claro gracias y quiero solamente terminar con una cosa muy importante existen veleros en Talara en la islilla que no están contempladas como patrimonio cultural depende de estas comunidades que se acerquen a nosotros para su inclusión porque eso tiene que venir desde las bases y esto es un trabajo muy loable de los presidentes del gremio de Cabo Blanco y de Añuro y quiero reconocer que Talara por dos años consecutivos ha sido el campeón de las regatas del siglo o sea que no podemos olvidarnos de ellos gracias muchas gracias Nina muchas gracias Carolina ahora vamos con la siguiente ponente ella es la bióloga Rosana Maguiño es bióloga egresada de la Universidad Ricardo Palma tiene experiencia de trabajo en ecofisiología de moluscos acuicultura de moluscos biología y ecología de tiburones actualmente es investigadora asociada en la ONG Ecosianica su tema es contrato de acceso a recursos genéticos proyecto identificación y distribución de dos especies de tiburones ángel en la costa peruana scuatina SP adelante bióloga doctora bióloga Rosana Maguiño usted tiene 20 minutos buenas tardes Pablo muchas gracias buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecer por la invitación a este seminario para poder compartir la información sobre el proyecto que nos llevó a solicitar el acceso a los recursos genéticos este proyecto se titula identificación y distribución de dos especies de tiburones ángel en la costa peruana la scuatina CPP nada más contarles que desde el 2018 con Ecosciánica venimos desarrollando el proyecto titulado pesquería y comercialización del tiburón ángelote en el Perú en distintos países estos peces reciben diferentes nombres le dicen tiburón ángel angelotes angelotas angelitos tienen el cuerpo aplanado unas aletas pectorales amplias y lo que les da una apariencia parecida a una raya pero son tiburones estos tiburones habitan también en los fondos marinos por eso se les llama benitónicos utilizan sus aletas para enterrarse en la arena y capturan a sus presos por medio de la emboscada son depredadores generalmente los encontramos entre los 3 y los 150 metros de profundidad y algunos algunas especies pueden llegar incluso hasta los 1300 metros a nivel global tenemos alrededor de 21 especies escritas todas están dentro de un único género que es de escuatina dentro de una familia una única familia que es de escuatinide y estas a su vez esta su vez es la única familia dentro del orden de escuatiformes lo cual muestra pues los distintos y los especiales que son aquí a continuación en estas 3 imágenes ustedes pueden ver 3 especies diferentes tienen diferentes coloraciones y tienen diferentes variaciones en su forma actualmente también entre las especies comerciales de tiburones esta es la segunda familia más amenazada en el mundo y muchas de estas especies están en condición crítica además les puedo decir que entre los años 1996 y 2001 los angelotes llegaron a ocupar el sexto lugar como los tiburones más pescados aquí en Perú tal es este el grado de amenaza de en el que se encuentra este grupo que el grupo de especialistas de los tiburones de la IUSN ha elaborado una estrategia de conservación para las especies que hay en el Mediterráneo como pueden observar en esta figura y solamente la solamente la familia de los peces sierra son las el grupo más amenazado no está mucho más amenazado que este grupo de los angelotes en nuestro país según la literatura existente tenemos dos especies de angelotes la primera es la escuatina armata que es una especie que supuestamente ocurre desde Colombia hasta Chile y actualmente está clasificada por la IUSN como el peligro crítico por lo que bueno peligro crítico y la perdón y la segunda es la escuatina californica que ocurre desde Alaska hasta el Golfo de California y Ecuador y Perú y también está categorizada como casi amenazada en estadísticas oficiales colectadas por el IMARPE desde 1996 desde 1996 hasta el 2018 se muestran los desembarques anuales para las seis especies de tiburones más capturados en el Perú aquí podemos ver el tiburón azul el tiburón diamante el tiburón martillo tiburón zorro común el toyo magma y el angelote en este caso está identificado como escuatina californica que es la línea verde y como pueden ver hay variaciones anuales en los desembarques pero en los últimos de 10 a 15 años los desembarques de la flota han disminuido drásticamente y en esta figura que a continuación apareció pueden ver que será mucho mejor esta disminución entonces fue precisamente esto lo que motivó nuestro interés por estudiar este tiburón buscando información más antigua pudimos encontrar en los sanuarios de Inmarpe información de desembarques desde los años 70 en esta figura la línea naranja que es la que mostramos en el en el slide anterior es este es escuatina californica y la que se encuentra en la con la línea celeste que son de datos de los 70 hasta el 95 son están identificados como escuatina armata no sabemos no sabemos por qué es esta diferencia esta razón de por qué se identificó primero como una y después como otra bueno para enfocar nuestros esfuerzos en los lugares más importantes en lugares más importantes de desembarques analizamos informaciones anuales entre el año 2005 y el 2016 entonces encontramos que el punto más importante se encontraba en Puerto Pizarro en Tumbes el cual tuvo un 72% de desembarques de Angelope en esos 12 años a nivel nacional le siguieron en importancia aunque no menos aunque mucho muy de lejos fue San José en Valleque Puerto Rico en Piura Cancas en Tumbes y Mancora en Piura basado en eso decidimos enfocarnos en la región Tumes tanto en Puerto Pizarro como en Cancas entonces como objetivos del proyecto decidimos describir y caracterizar la pesquería en Puerto Pizarro esto es artes de pesca zona de pesca capacidad de un esfuerzo temporadas especies acompañantes y en segundo lugar evaluar la captura es decir la cantidad de tiburones desembarcados evaluar la estructura de la población en cuanto a tamaño sin sexo entonces para lograr los objetivos usamos tres metodologías la primera fue el uso de un observador en tierra en tres puntos de desembarques quienes evaluaron angelotes desembarcados y comercializados en Puerto Pizarro se evaluó por diez meses en Cancas fue siete meses y en Mancora por tres meses en segundo lugar usamos observadores a bordo en embarcaciones artesanales el observador se embarcó desde Puerto Pizarro zorritos y Cancas y después de 113 horas de viaje 113 horas de esfuerzo 9 horas de viaje no hubo captura de angelote por lo tanto decidimos dejar de usar esta metodología para enfocarnos en las dos en las siguientes dos esto fue más que un más que todo un indicador de la baja abundancia de la especie de angelote y finalmente pues desarrollamos entrevistas a pescadores tanto en Puerto Pizarro como en Cancas ¿qué resultados encontramos? en Puerto Pizarro de manera resumida les puedo decir que al reducirse la población de angelote en Perú esta pasó de ser una especie objetivo a una especie incidental además el 99% de los angelotes que se encontraron en Puerto Pizarro no habían sido pescados dentro de Perú sino que provenían del Ecuador país donde la pesca de tiburones dirigida a tiburones está prohibida entonces los angelotes también fueron pescados durante la pesca de otras especies como guitarras rayas y cabrillas y se pescaron tanto con redes de arrastre como con redes de fondo y como sucedió en Puerto Pizarro la pesca de angelote también es incidental en Cancas se le pesca con redes de fondo y cuando los pescadores están buscando guitarras rayas merlusas cachenos y a diferencia de Puerto Pizarro en Cancas el 100% de los angelotes fueron capturados alrededor de la zona en estas dos figuras ustedes pueden observar los desembarques de angelotes tanto en Puerto Pizarro como en Cancas en Puerto Pizarro en 10 meses se contabilizaron 1530 individuos de los cuales solo el 23% fueron evaluados en Cancas en 7 meses solo se desembarcaron 16 individuos y estos 16 fueron evaluados entonces rápidamente que conclusiones podemos obtener con esta investigación en primer lugar la población de angelotes del mar de Perono se ha reducido de una manera drástica aunado a esto la gran mayoría de angelotes capturados provienen de zonas de pesca ecuatorianas y estas capturas son hechas por redes de raza principalmente que es un arte de pesca que causa mucho daño a los fondos marinos y a pesar de la poca abundancia de angelotes las mayores capturas fueron en agosto y en septiembre y por último pero no menos importante la confusión al momento de la identificación entre escuatina armata y escuatina californica fue lo que nos llevó a la necesidad de realizar estos estudios genéticos en estas especies tal como se mencionó anteriormente el parecido morfológico de las dos especies de angelotes y su distribución causa mucha confusión entonces solo a través de estas herramientas genéticas llegaremos a la correcta identificación taxonómica de ambas especies y su correcta distribución a lo largo de la costa peruana bueno entonces las muestras que serán analizadas corresponden a tejidos musculares que provienen tanto de pescadores artesanales o comerciantes dentro de los puntos de desembarque y como de mercados locales a lo largo de la costa en total planeamos analizar alrededor de 340 muestras de las cuales ya 250 fueron colectadas ahora para procesar las muestras colectadas había que tramitar el contrato de acceso a los recursos genéticos por lo tanto cumplimos con todos los requerimientos para solicitar la autorización para acceder a los recursos genéticos y a través de mesa de partes presentamos todos los requisitos solicitados el documento el formulario de solicitud y el contrato accesorio con una institución nacional el formato INA de ahora en adelante llamaremos el formato INA entonces el formato INA debe ser una persona jurídica nacional dedicada a la investigación de índole científica o técnica y estar precalificada para realizar labores de apoyo científico o cultural también debe tener una capacidad logística técnica y científica para poder llevar a cabo actividades de seguimiento y control del acceso y el uso de los recursos a su vez también debe supervisar todo lo que haga todo lo que se haga de acuerdo a lo contemplado en el proyecto y en el contrato y presentar informes sobre estas actividades también otra cosa importante es tiene que tener la capacidad de fortalecer y desarrollar la capacidad institucional mediante capacitaciones provisiones de equipamiento impresionante y otra cosa también es dentro de los beneficios no monetarios también es el intercambio de los resultados de la investigación técnicas y tecnológicas la colaboración y la cooperación y contribución a la formación y capacitación de la INA beneficios específicos a la parte de la NAY y este bueno beneficios para la construcción la conservación de capacidad del sector una vez aprobado el contrato de acceso las muestras fueron enviadas al laboratorio las 250 muestras fueron enviadas al laboratorio genético molecular del doctor Williams en la Universidad de Texas donde en estos momentos se están haciendo los análisis del código de barras por último no quisiera terminar la charla sin antes mencionar los puntos que resultaron de suma importancia para nosotras que fue identificar al proveedor del recurso obtener el consentimiento fundamentado previo la suscripción del contrato accesorio es importante el tiempo el cronograma del contrato debe estar bien justificado si las muestras se harán enviadas a un laboratorio donde no sea no hay una no es un territorio de habla castellano español la traducción debe ser con un traductor identificado y finalmente pues definir claramente los roles de cada miembro del grupo de trabajo muchas gracias muchísimas gracias bióloga Rosana hay algunas hay una pregunta hay una pregunta Mercedes Gutiérrez pregunta ¿qué dificultades tuvieron para el acceso al recurso genético y qué recomendaciones podrías mencionarnos al respecto ¿qué dificultades tuvimos para el acceso al recurso genético el acceso al recurso genético si recién empezamos a trabajar con las comunidades pesqueras la dificultad sería ganarse la confianza de la comunidad pesquera después obtener las muestras en los puntos comerciales no fue tan difícil en realidad entonces ¿qué les recomendaría ser muy diplomática con si se empiezan con comunidades pesteras ser muy diplomático con estas comunidades no sé si a eso iba la pregunta a ver merced gutiérrez ella sobre solicitud la solicitud bueno como nosotros al principio como nosotros fuimos como uno de los primeros en acceder a esto a pedir esto este contrato de acceso se nos dificultó un poco la comprensión de los adquirimientos del documento y del contrato de acceso del contrato accesorio de Alina no estaba muy clara estas definiciones entonces ese fue nuestro principal problema ok José Linares pregunta ¿cuánto tiempo les llevó hacer el trámite? el trámite poco más de un año ok Oscar Reategui pregunta ¿de los recursos genéticos se busca algún trait no escuché la pregunta ¿me podría repetirlo por favor? sí ¿de los recursos genéticos se busca algún trait 2 de interés o de o metabolitos secundarios? no lo que se busca es lo que se busca es aclarar cuáles son las especies que se están comercializando en el Perú ¿no? ¿es escuatina armata o es escuatina california? es lo que se busca ¿algún rasgo de interés ¿algún rasgo de interés? no entiendo la pregunta ¿cómo un rasgo de interés? se busca bueno la pregunta es si es que buscan algún rasgo de interés en los recursos genéticos la identificación genética sí ok muchas gracias gracias a ustedes perfecto muchas gracias Rosana ahora vamos con ahora vamos con el biólogo Elba Prieto Ríos ella es especialista de dirección de cambio climático y biodiversidad pesquera y acuícola en el ministerio de la producción produce bióloga de la universidad nacional mayor de San Marcos con estudios de pogrado en ciencias del mar y limnología por la universidad nacional autónoma de México y en gestión pública por la universidad del pacífico cuenta con más de seis años de experiencia en el subsector pesca y acuicultura abordando temas de biodiversidad a nivel de nivel de especies y genes el grupo de organismos de su interés son los equinodermos de la clase poloturoidea ha realizado investigaciones sobre su taxonomía y filogeografía ella presenta el tema proceso de acceso a recursos genéticos en el ministerio de la producción produce adelante bióloga Elba Prieto sí buenas tardes ya se puede ver mi presentación creo que tengo 20 minutos ¿verdad? bueno así es ya Rosana me ha ahorrado unos minutos ok el proceso de acceso a recursos genéticos en el sector comienza de acuerdo a lo que yo un momento bióloga disculpe todavía sigue presentando Rosana Rosana un momento por favor ahora sí por favor presente listo ok como les estaba mencionando el proceso de acceso a recursos genéticos en el sector como lo he ordenado para mostrarlo el día de hoy comienza determinando si es que la actividad a realizar está dentro del ámbito de aplicación del reglamento de acceso a recursos genéticos y para ello hemos determinado tres criterios el primero es determinar si la especie objeto de estudio está dentro del ámbito de competencia del subsector pesca y agricultura el segundo es determinar si la procedencia de la especie objeto de estudio es marina o de aguas continentales y si esta proviene de aguas bajo la jurisdicción peruana y el tercero es determinar si hay acceso al recurso genético o derivado se debe tener en cuenta para ello las definiciones de acceso y las definiciones de utilización de recursos genéticos que son definiciones jurídicas que están en las normas referidas al acceso como lo es la 391 y el protocolo de Nagoya ahora ¿cómo determinamos si la especie objeto de estudio está dentro del ámbito de competencia del subsector pesca y agricultura he querido recoger un poco esta clasificación de los seres vivos porque es importante recordar cómo los seres vivos han sido clasificados a lo largo de la historia y tener siempre presente que las clasificaciones comprenden absolutamente todos los seres vivos conocidos y buscan que ninguno de estos seres vivos puedan ser ubicados en dos categorías diferentes de esta manera podemos recordar que Aristóteles los clasificó en dos grupos los con sangre roja y los sin sangre roja luego aparece el INE que es muy conocido por todos nosotros quien sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que actualmente nosotros utilizamos y los ordenó a los organismos en categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular luego aparece Heckel quien creó un tercer reino llamado protista en donde ubicó a todos los organismos unicelulares más adelante se descubrió que estos organismos tenían diferencias entre ellos y se propuso un cuarto reino el monera donde se agrupó a las bacterias luego Wittaker vio la necesidad de sacar a los hongos del grupo de las plantas y propuso el reino fungi y finalmente sobre la base de toda la diversidad de especies conocidas reconoció tres dominios que son el dominio bacteria el dominio arquea y el eucaria entonces es decir que a la clasificación de los seres vivos que utilizamos que va desde el reino hasta especie se le agregó el dominio que muestro acá en este cuadrito del lado izquierdo quedando de lo general a lo particular de esta manera desde dominio hasta especie es oportuno mencionar que cuando nos referimos a especie nos estamos refiriendo a la unidad básica de la clasificación entendiendo que el nombre científico de una especie está compuesto por el género como muestro del lado derecho y un epiteto específico los cuales se ubican a su vez dentro de una familia de acuerdo a la escala que está del lado izquierdo y estos dentro de un orden dentro de una clase filo, reino y dominio sucesivamente ahora respecto a las normas que vienen al caso yo quisiera mencionar dos y utilizar el contexto anterior sobre especie para mencionar que el decreto supremo 12 del 2001 que apruebe el reglamento de la ley general de pesca en su artículo 151 refiere a dos definiciones jurídicas la definición jurídica de recurso hidrobiológico y la definición de recursos pesquero en donde se menciona que los recursos hidrobiológicos son especies animales y vegetales también tenemos el decreto supremo 03-2009 que aprueba el reglamento de acceso a recursos genéticos y establece que el viceministerio de pesquería es la autoridad para recursos genéticos de especies hidrobiológicas teniendo en cuenta ambas normas yo quiero precisar que la primera aplica para actividades pesqueras y refiere al término recurso y la segunda de acceso a recursos genéticos valga la redundancia aplica para el acceso a los recursos genéticos y refiere al término especie no habiendo una definición jurídica en la norma específica para especie hidrobiológica debemos entender que aplica a todos los seres vivos que se desarrollan en cuerpos de aguas marinos y continentales en ese contexto quisiera resumir que produce a través del viceministerio de pesca y acuicultura es competente para especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales en cuanto a las normas de acceso a recursos genéticos y NIA para especies cultivadas o no domesticadas continentales y CERFOR para especies silvestres continentales clase anfibia y microorganismos ojo que microorganismos relacionados a la flora y fauna silvestre los microorganismos relacionados al ámbito marino o continental o especies hidrobiológicas como por ejemplo las microalgas las bacterias marinas el micoplacton etcétera son competencia de produce el segundo criterio que hemos considerado determinar si la procedencia del especie objeto de estudios marina o de aguas continentales y si esta proviene de aguas bajo la jurisdicción nacional pues aplica absolutamente para todas las especies hidrobiológicas que provienen de aguas bajo la jurisdicción peruana puesto la trucha aquí porque la trucha no se encuentra dentro del ámbito de competencia porque la trucha en su mayoría es cultivada y proviene de ovas importadas el tercer criterio es determinar si hay acceso al recurso genético o derivado entonces con esta con esta lámina lo que quiero mostrar de alguna manera es la diferencia que hay entre recurso biológico y recurso genético las actividades desarrolladas sobre individuos poblaciones partes de organismos o organismos completos como esqueletos pieles músculos caparazones sexoesqueletos son actividades referidas a recursos biológicos y las actividades en donde haya un manejo una extracción una utilización del ADN identificación de genes funciones refiere al recurso genético y la norma no solamente aplica a los recursos genéticos sino también a los derivados que según la definición jurídica de la 391 y del protocolo de Nagoya este refiere a un compuesto bioquímico que existe naturalmente producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos incluso aunque no tengan unidades funcionales de la herencia ahora ¿cómo se inicia el procedimiento de acceso? ¿existe un procedimiento Tupa en Produce? no, no existe un procedimiento de Tupa entonces ¿cómo hacemos? este se inicia con la presentación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas o de GAMPA de una solicitud a petición de parte que es una solicitud que cualquier administrado tiene derecho a solicitar por escrito para el reconocimiento u otorgamiento de un derecho que en nuestro caso sería el contrato de acceso hay dos tipos de consulta que la se ha agrupado de esta manera una es la de no requerimiento de contrato que generalmente la piden cuando están haciendo un trámite ante Indecopi y requieren el contrato de acceso entonces en algunos casos el proyecto o la actividad a realizar no está dentro del ámbito de aplicación presentan esta consulta de no requerimiento de contrato que es una solicitud dirigida a la Directora General de la de GAMPA y que contiene esta solicitud contiene la siguiente información ¿no? este el proyecto que indique la especie objeto de estudio el lugar de procedencia de la especie y la actividad a realizar detallada para poder determinar si hay acceso o no a recurso genético o derivado ¿cuál es el procedimiento? se hace una revisión y una evaluación luego un informe técnico y posteriormente un oficio de respuesta que comunica que no está dentro del ámbito de aplicación por lo que no se requiere iniciar el procedimiento de acceso y en caso si esté dentro del ámbito de aplicación se requiere iniciar el procedimiento de acceso esta lámina muestra el modelo de una solicitud ¿no? el encabezado que solicito puede ser consulta de no requerimiento de contrato o solicitar autorizar el acceso al recurso genético derivado a quien va dirigido el cuerpo y este la autorización para que se realice la notificación electrónica y el anexo ¿no? nombre y firma y abajo este el link el enlace para la presentación este por plataforma virtual ahora ¿qué contiene la solicitud de acceso a recursos genéticos? la solicitud contiene tres grandes tres requisitos principalmente la identificación del solicitante los contratos accesorios que ya mencionó Rosana y la propuesta de proyecto de investigación que contiene toda la información ¿no? la identificación del responsable del proyecto el CV la actividad de acceso la procedencia de recursos las localidades o áreas donde se realiza el acceso ¿quiénes pueden solicitar el acceso a los recursos genéticos? cualquier persona o institución pública o privada nacional o extranjera ¿y qué debe contener la identificación de acuerdo al artículo 124 de la ley del procedimiento administrativo general nombres apellidos DNI si es una persona jurídica la razón social el lugar fecha firma la huella de ser el caso no es necesario el modo de notificación ¿no? si quiere que sea física o electrónica indicando el correo y la relación de documentos o anexos ahora ¿qué son los contratos accesorios? el segundo requisito los contratos accesorios son documentos que el solicitante suscribe con un tercero hay dos tipos de contratos accesorios para el tema de acceso uno es con el proveedor y otro es con la institución nacional de apoyo o INA como mencionó Rosana el contrato accesorio con el proveedor bueno para ellos hay que tener en cuenta quién es el proveedor el proveedor es una persona o institución que tiene los derechos sobre los recursos biológicos en el caso de acceso los proveedores pueden ser voy y compro al terminal pesquero entonces me dan una boleta ahí tengo yo mi documento que valida que lo obtuve de esa persona puede ser una colección de una institución como el IMARPE puede ser el IMARPE mi proveedor entonces tendría que suscribir un contrato accesorio si fuera yo el solicitante con el IMARPE si el proveedor es alguien que posee no sé una colección privada un contrato accesorio con esa persona que es dueña de la colección privada ahora el contrato accesorio con la INA como ya se mencionó es una persona jurídica nacional dedicada a la investigación de la misma manera es un documento suscrito entre el solicitante y el representante legal de la INA existe un registro en produce de INA no es una base de datos interna que manejamos nosotros como autoridad puede ser elegida por el solicitante pero quien la califica y acepta es la autoridad el contenido mínimo del contrato accesorio es la identificación de las partes el consentimiento de la institución para actuar como INA las actividades que va a realizar la INA los beneficios que va a recibir de parte del solicitante por participar y las funciones que están establecidas en las normas cuál es el contenido del proyecto de manera general un título una justificación objetivos el área de aplicación materiales y métodos listas de referencia nombres científicos si lo hubiera localización de las áreas de acceso el uso que se le va a dar al recurso un cronograma de actividades eventuales resultados esperados el presupuesto literatura bibliografía otros de ser el caso el flujo del procedimiento si todo está perfecto es la presentación de la solicitud si se cumplen los requisitos se admite se publica el extracto en la página web de la institución de produce luego de 10 días se emite el informe técnico legal se solicita la opinión favorable al minan y si minan da la opinión favorable se comunica al administrado que esta ha sido aceptada y se procede a la negociación se fija una fecha se negocia culminada la negociación arribando a acuerdos se suscribe el contrato se emite y se publica la resolución directoral y luego se le comunica a minan que se ha suscrito el contrato se ha suscrito un contrato para la emisión del certificado de cumplimiento de reconocimiento internacional eso es y todo esto ok si se presenta la solicitud y no se han cumplido con los requisitos se le notifica al administrado mediante un oficio las observaciones si la subsana vuelve al canal regular sigue los pasos mencionados y si no se subsana sale una resolución denegatoria o se declara en abandono muchas gracias muchas gracias hay una pregunta de Elmer Ordinola Zapata dice ¿por qué no está incluida en el Tupac de Produce? ¿Hola? no podía activar el audio disculpame sí no está incluida en el Tupac de Produce en el 2017 nosotros presentamos la propuesta para incluirlo en el texto único de procedimientos administrativos de Produce pero cuando fue al análisis de calidad regulatoria a la PCM la propuesta de procedimiento junto con los demás procedimientos del sector este no pasó el primer filtro de legalidad porque el reglamento de acceso no a diferencia de la 391 no detalla este cuál es el procedimiento ni los plazos entonces al no estar esto en una ley o en un en una ley ¿no? el análisis de calidad regulatoria lo rechaza ¿no? es por eso que lo mismo ha pasado si no me equivoco con SER4 e INIA porque ninguna autoridad tiene el procedimiento de acceso en un Tupa es por eso que hemos venido trabajando en una actualización del reglamento de acceso pero eso no impide que cualquier administrado como lo mencioné pueda presentar una solicitud y esta pueda ser atendida perfecto gracias Mercedes Gutiérrez pregunta en el caso que compre ejemplares de pescados en puertos y el pescador no me pueda brindar boleta ¿qué documento presentaría? si el si el pescador no te puede presentar no te no puede o o el administrado no puede identificar a los pescadores porque son muchos o cualquier otro motivo que haya presenta una declaración jurada indicando las razones ¿no? en la declaración jurada este haría o sustituiría el contrato accesorio con el proveedor ¿no? y se daría fe del consentimiento fundamentado previo y las condiciones ¿no? con el proveedor bastaría con una declaración jurada explicando explicando los motivos por los cuales no ha sido posible identificar al al proveedor o u obtener ¿no? este documento perfecto gracias ah hay una última pregunta eh Shaleila que les pregunta sería posible que el requisito de contrato accesorio con una INA sea un requisito solo para investigadores extranjeros y no para los nacionales este tiende a ser el procedimiento más complejo eh con la norma con el reglamento de acceso vigente no no es posible porque nos ceñimos a la norma a la norma que existe pero en el nuevo reglamento de acceso se está modificando ese ese requisito en el sentido de que solamente los solicitantes extranjeros estarían obligados a contar con una INA y ya no los nacionales listo perfecto eh bueno hay más preguntas pero ya no hay tiempo para más preguntas disculpen chicos más bien vamos a copiar sus preguntas y si es que tiene tiempo la bióloga Elba Prieto lo va a responder muchas gracias vamos con la siguiente con la con la siguiente ponente ella es la bióloga Ana Sobarso Arteaga es profesional en ciencias biológicas con 10 años de experiencia en temas de gestión de la investigación gestión de la propiedad intelectual y transferencia tecnológica actualmente es sub subdirectora de innovación y transferencia tecnológica del consejo nacional de ciencia tecnología e innovación e innovación tecnológica especialista en proyectos de I más D y transferencia tecnológica su tema es acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales en proyectos del consejo nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica con CITEC adelante bióloga tiene usted 20 minutos gracias Pablo me escuchan bien se escucha claro sí claro ok gracias ok voy a hacer un pequeño repaso de algunas cosas puntuales luego voy a conversar sobre por qué es importante empezar a tener cuidado con todo lo que tiene que ver con los contratos de acceso y por qué es porque es importante y lo que nosotros estamos financiando y las cosas que hemos cambiado los cambios que hemos hecho desde el 2018 a la fecha en la mayoría de nuestros concursos en relación a alinearnos a lo que está pasando afuera del país y lo que se está trabajando con las autoridades a fin de que los investigadores no tengan luego problemas porque están solicitando hay journal que ya están solicitando efectivamente tener el contrato de acceso si tu trabajo está haciendo acceso a recursos genéticos y bueno el tratado de Nagoya que también ahora está operativo entonces nosotros tenemos que comenzar a alinearnos hacia eso para que los investigadores no tengan luego ningún problema entonces primero se tiene que tener claro que la biodiversidad o el valor de la biodiversidad está siendo impulsado mucho más en aquellos países que somos biodiversos como Perú Brasil Costa Rica y Colombia sin embargo han avanzado significativamente mucho más en la consolidación de una estrategia que permite el aprovechamiento de una manera justa y sostenible de hecho Colombia con ciencias solicita antes de que puedas presentar el proyecto que tú ya tengas el contrato de acceso para poder y los permisos que le que requieres para poder postular nosotros deberíamos como CONCITEC llegar a eso no lo hemos hecho no porque no querramos o no hayamos evaluado sino que sabemos que los trámites pueden ser tan largos que si nosotros colocamos eso como un 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 paso previo a la postulación estaríamos bloqueando muchas de las postulaciones que se presentan nosotros tenemos aproximadamente para que tengan una idea el 2018 se presentaron se adjudicamos más de 120 más de 120 proyectos de los cuales 90 estaban trabajando con recursos de la biodiversidad y de esos 90 habían 40 que hacían acceso y en todas nuestras convocatorias más del 50% de los proyectos siempre están vinculados a biodiversidad por lo tanto para nosotros si es un tema urgente que pueda tener caminos adecuados para que nuestros investigadores puedan obtener los permisos para poder trabajar adecuadamente el acceso a recursos genéticos si es que se hace y el acceso y los permisos de colecta sin embargo reiteramos no lo estamos solicitando ex antes de la presentación del proyecto debemos ir caminando hacia eso pero no lo hacemos mientras no salga el nuevo reglamento que es un poco más ordenado que el reglamento que está ahora parametriza muchas cosas y permite trabajar de mejor manera y lo más importante que se lo van a creo que lo van a ver mañana con mayor detalle el nuevo reglamento tiene tiempos lo que significa que las autoridades tienen que cumplir con esos tiempos el reglamento que tenemos ahora lamentablemente no tiene tiempo y al no tener tiempo es por eso que tenemos muchos problemas en términos de que no hay una ley ni un reglamento que exija y que le dé un tiempo a la autoridad para entregar el resultado la nueva ley que fue además consensuada por las autoridades nosotros trabajamos con ellos estuvimos en las mesas de trabajo a pesar de que consisten en esa autoridad y si ellos se han comprometido el nuevo reglamento está así pero es importantísimo que tomemos conciencia de que la mayor cantidad de investigación que se hace en el país está vinculada a la biodiversidad propia de él la biodiversidad si nosotros la utilizamos adecuadamente puede generar un desarrollo y puede generar tecnología de alta tecnología y que genere gran impacto en las comunidades en torno de los royalties que se pueden obtener a través del uso adecuado de la misma pero para poder llegar a eso tenemos que trabajar en conjunto con muchos actores desde la comunidad la academia las empresas el gobierno y las entidades reguladoras todos ellos deben trabajar en conjunto para que esto funcione lamentablemente no necesariamente ahora eso se hace de esa manera no hay necesariamente un trabajo en conjunto vamos caminando hacia ello y yo creo que ha ido mejorando en estos años sin embargo todavía falta tener la claridad sobre los procesos y que todos trabajemos en conjunto para obtener los beneficios reales de la biodiversidad para que tengan una idea el mercado solo en Estados Unidos de los alimentos funcionales es de más de 100 más de mil millones de dólares muchos de los alimentos funcionales Perú tiene alimentos la quinoa es un superalimento es un alimento funcional sin embargo todo lo que se extrae del Perú se exporta como quinoa para alimentación cuando parte de eso que sale como quinoa de alimentación es reprocesada y se extraen proteínas de alta calidad y se extraen diferentes compuestos que luego son utilizados muchas veces incluso en hacer cremas si ustedes entran a las páginas web y sacan y buscan Lancome y buscan quinoa van a ver que Lancome tiene varias fórmulas patentadas que contienen quinoa y Lancome no produce quinoa y Francia no produce quinoa entonces la pregunta es de dónde viene esa quinoa que está entrando ahí y que a nosotros sale con un precio de máximo 5 soles al productor en campo y una crema de esa que ocupa una milésima parte de esa producción cuesta más de 100 dólares entonces ese valor agregado no lo estamos extrayendo en el país porque no tenemos la capacidad de hacerlo en este momento pero si la tuviéramos podríamos perfectamente obtener esos ingredientes acá y venderlos desde acá y extraer la mayor cantidad de ganancia lo mismo pasa con los aceites esenciales estamos exportando aceites esenciales de diferentes productos peruanos pero que son fraccionados fuera del país entonces nosotros les estamos exigiendo contrato de acceso a los que hacen acceso acá donde el valor es chiquitito más no estamos trabajando con el que hace el acceso real y el fraccionamiento y que obtiene el mayor valor real potencial de la biodiversidad que se trae del país entonces todas esas cosas se tienen que tener en cuenta cuando se está trabajando dentro de la biodiversidad como una base de creación de valor o sobre el cual Perú puede crear un valor y dado que somos un país biodiverso el valor que puede tener la biodiversidad en este momento con tecnologías adecuadas puede ser mayor incluso que el de la minería y puede ser algo sostenible en el tiempo bueno lo que ya sabemos para todo lo que yo les comenté anteriormente se requiere una infraestructura normativa se requiere infraestructura de investigación infraestructura de producción pero también una infraestructura normativa que pueda ser un uso viable de la biodiversidad si no tenemos una estructura normativa un andamiaje que permita hacer todo esto es complejo que podamos desarrollar así podamos tener mucho dinero para poder mejorar la infraestructura de investigación podemos tener muchos recursos o empresas que quieran instalarse en el país y comenzar a desarrollar para exportar estos productos pero si no tenemos una claridad sobre cómo vamos a hacer toda la normatividad relacionada con el acceso a estos recursos es ahí donde todo puede caerse si esa normatividad no es clara y no es propicia para que se dé de manera adecuada entonces mucho de lo que se discutía en las mesas siempre fue la agilización de las autorizaciones de acceso lo que se pidió también y creo que se va a poder trabajar una vez que tengamos la nueva ley es generar una plataforma interoperable para que todas las autoridades tengan los mismos formatos que haya un solo lugar de donde se disparen las cosas y el investigador no tenga que estar en cada plataforma y en cada una de las autoridades tocándole la puerta la armonización de los procesos por ejemplo lo que preguntaba sobre el TUPO y lo que explicó Vuelva las tres autoridades tienen procesos distintos porque responden a lógicas distintas internas porque eso no está reglamentado solamente indica que esa es una función de esa autoridad pero no le dice cómo hacer esa función entonces eso lo establece cada autoridad y lo otro que también es importante que se tiene que tener en cuenta es la facilitación de herramientas para la negociación cada uno de estos contratos de acceso tiene un apartado específico relacionado con negociación entonces si nosotros no tenemos la capacidad de negociar adecuadamente dentro de las autoridades y también en las empresas y universidades institutos públicos de investigación y privado va a haber un problema en el momento de llegar al capítulo de negociación entonces todas estas cosas son cosas que son muy importantes para poder obtener el valor real o el valor potencial real de la biodiversidad peruana ahora a modo de aviso de utilidad pública nosotros en Consitec tenemos una plataforma que se llama Vínculate ustedes pueden googlear directamente Vínculate y pueden obtener en esa plataforma hay mucha información ya estamos trabajando con el Minam también ya hemos subido videos acerca del uso de contratos hay una guía específica no de los contratos necesariamente de acceso pero sí de contratos en general y que toma parte también de los contratos de acceso y los cuidados que se tienen que tener así que los invito a bucear en esta plataforma todos los documentos que están ahí son Creative Commons ustedes pueden bajarlos pueden utilizarlos pueden estar en formato Word en formato PDF lo único que necesitamos es que en el momento en que lo usen citen que parte de esto fue utilizado fue extraído de ahí pero el resto pueden utilizarlo para lo que quieran hay un montón de información que les puede servir ahora dentro de la articulación esto es esto es el desarrollo de cómo uno va trabajando desde la investigación aplicada hasta llegar a la comercialización quiénes son los que intervienen en cada proceso lo que está en azul somos los que financiamos la investigación básica y aplicada en algunos casos y desarrollo tecnológico y el prototipo pero ya la fabricación y la comercialización y todo lo que viene después está generalmente vinculada a produce y a las agencias que dan las autorizaciones ahora MINAM y las autoridades que es el verdecito que está abajo recorren todo este proceso son transversales a todo el proceso a diferencia de lo que hace con CITEC o lo que hace produce que están segmentados y ahora la parte de propiedad intelectual que es importantísimo lo ve Indecopy y nosotros lo hemos asociado más a la primera parte que es donde tenemos que tener la protección previa a la fabricación y a la comercialización y ahí donde también van a requerir el contrato de acceso y nosotros lo que estamos solicitando en todos nuestros proyectos ahora es el análisis de patentabilidad hecho por Indecopy si Indecopy en ese análisis de patentabilidad detecta que va a requerir contrato de acceso y el investigador no lo ha gestionado entonces no va a poder cumplir con lo que nosotros estamos solicitando el fondo estamos tratando de articular las acciones de trabajar articuladamente entre las autoridades con CITEC con DECID que ahora se llama Prociencia el decreto salió hoy día en la mañana y Indecopy como autoridad de propiedad intelectual de manera tal de que el usuario logre tener un camino que lo estamos armando aún no lo tenemos pero un camino claro que antes no existía ahora este gráfico da cuenta de las aplicaciones donde se están encontrando los mayores niveles de patente en relación a acuicultura y en relación a especies marinas y si ustedes se ven estas son aplicaciones de patente es solamente para la parte asiática pero esto es esto se puede aplicar este gráfico es muy aplicable a cualquier a todo el mundo si ustedes quieren entonces donde se está encontrando las mayores patentes y las mayores aplicaciones o las aplicaciones más importantes relacionadas con biodiversidad marina es en biotecnología e ingeniería en farmacéutica en medicina y en la obtención de péptidos y biopéptidos y biocidas para hacer todos esos cuatro patentes que están arriba se tuvo que hacer acceso a recursos genéticos por lo tanto a nivel mundial las patentes más importantes están en esas áreas y que aquí cualquier investigador que quiera hacer una investigación vinculada a esas áreas va a tener y requerir una patente va a tener que sacar un contrato de acceso uno de los pocos países que no pide contrato de acceso para ingresar al sistema es Estados Unidos el resto lo está pidiendo eso si uno lo ve desde el punto de vista de investigación de patentes si uno lo ve desde el punto de vista de investigación y de poder publicar ya los los journal más importantes ya te están solicitando contrato de acceso entonces sabemos que va a haber un problema ya se nos está presentando en que tenemos investigadores que han hecho acceso y que no tienen necesariamente los documentos toda la documentación que se está solicitando ahora que está más ordenado entonces eso de alguna manera va a tener que discutirse en el reglamento nuevo para poder generar una vía de acceso a estos investigadores que no van a tener esos contratos porque hicieron el acceso mucho antes cuando no había un orden tan claro como que hay ahora esto es en relación ya a la parte acuícola quiero saltármelo un poquito estas son las zonas con mayor actividad acuícola pero si se dan cuenta la trucha como dijo Elba no está considerada dentro de una especie nativa el langostino tampoco la tilapia tampoco la concha de abanico sí pero fundamentalmente las especies que son nativas o de la biodiversidad peruana donde hay trabajo mayoritario son los peces amazónicos y digo peces amazónicos porque son una lista de por lo menos 10 que muchos de ellos o algunos son viven solamente en la Amazonía y no viven en otra parte lo que significa que cualquier cosa o cualquier investigación que se haga con esos peces en específico va a requerir o si hacemos acceso va a requerir un contrato de acceso entonces para nosotros sí es importante focalizar que los proyectos que vengan relacionados a esos peces van a ser probablemente vistos con mayor interés en torno a lo que van a tener que trabajar para poder ingresar para poder presentar los contratos que nosotros no estamos pidiendo los contratos ahora van a ver lo que estamos pidiendo pero más temprano que tarde vamos a tener que empezar a pedir como salida del proyecto el contrato de acceso para poder ponernos como les digo en regla con lo que los investigadores van a tener que presentar tanto para la presentación de las propias publicaciones como para la presentación de patentes si es que lo requieren ahora como nosotros hemos incluido esto esto es un poco los antecedentes vemos como se aprobó nuestro primer acceso nuestro primer reglamento de acceso a recursos genéticos fue el 2009 y el 2014 se ratificó Nagoya entre el 2009 y el 2021 han pasado 12 años en que hemos tenido este reglamento de acceso y ha funcionado no muy bien que digamos entonces desde el 2018 se está discutiendo un nuevo reglamento que ya tiene debería ser publicado la verdad eso probablemente lo dirá que terminan mañana y está muy vinculado también con Nagoya en el 2017 nosotros no requeríamos ninguna autorización o sea como con CITEC no requeríamos ni contrato de acceso de recursos genéticos en ningún instrumento de financiación pues sabíamos que los trámites eran demasiado complejos y iniciábamos solicitábamos esto y íbamos a tener un problema de un embalse de proyectos que no se iban a poder ejecutar sin embargo el 2018 a raíz de la operación con el Banco Mundial y los estándares que ellos tienen en términos de cumplimiento de estándares se incorporó los contratos de acceso se incorporaron se han incorporado de manera progresiva los contratos de acceso entonces desde el 2018 a la fecha lo que estamos pidiendo es que se inicie el proceso no entendemos que volvemos a entender que no podemos pedirle la finalización del proceso porque no hay una estandarización en tiempos entonces como no hay tiempos una autoridad puede no responder nunca o responder después de dos años o no lo puede declarar tampoco en abandono entonces lo que estamos pidiendo ahora es que hayan iniciado el proceso como una carta de inicio del proceso donde presentan todos los documentos que la autoridad solicite en buena hora si logran obtener el contrato de acceso y se puede presentar pero no lo estamos pidiendo como algo porque si no no van a poder cerrar el proyecto y eso le genera un problema al investigador y tampoco se lo podían poner exante porque no sabíamos cuándo le iban a presentar entonces lo que hemos convenido es poner que hayan iniciado el proceso sin embargo eso claramente no lo podemos obtener por mucho más tiempo en términos de que los journals ya lo están pidiendo como acceso así que es probable que en un año o un año y medio más tardar ya tengamos que cambiar eso a que a fin del proyecto tenga el contrato de acceso ya listo todo esto en 2019 se han revisado hemos trabajado con Minam Sefor y MIA Produce justamente se revisaron los proyectos del Banco Mundial de esos proyectos tenemos 40 que deben haber solicitado ya contratos de acceso hemos trabajado también con los investigadores de los proyectos de investigación aplicada para sensibilizar o orientarlo en torno a cuál es el tipo de la tipología de proyectos que se tiene que trabajar lo que nosotros estamos dentro de la hoja de ruta y hacia adelante es insistir en la aprobación del nuevo reglamento de acceso estamos también apoyando a los investigadores la formalización de los proyectos aquellos que nos han pedido ayuda lo hemos tratado de ayudar dentro de recuerden que nosotros no somos autoridad sino más bien solicitando a las autoridades las respuestas tienen como les comenté más de 83 están en el caso del Banco Mundial que son 190 proyectos la mitad y ese 50% se mantiene en casi todas nuestras convocatorias y bueno también tenemos que tratar de que las otras como somos gente rector las otras autoridades bueno Innovate y Penipa se van a fusionar en Proinnovate que ya también salió y bueno Penia ya se desactivó porque ya está terminando el fondo pero por lo menos entre ProCiencia y ProInnovate que mantengan nuevamente las que estén solicitando todos por lo menos el inicio de los trámites ahora que estamos haciendo nosotros estos son parte de los proyectos del Banco Mundial ustedes lo pueden revisar también tenemos una plataforma dentro ustedes googleen Banco Mundial con CITEC y ahí están todos los proyectos que se han financiado por entidad y el número y la tipología de proyectos entonces por ejemplo para el Banco Mundial nosotros no hay tanto financiamiento en la agricultura en el Banco Mundial porque estaba estos años también estaba operando Penipa caracterización regiones de lenguado también tenemos todo lo que es langostino y el sobalo amazónico por ejemplo brico amazónico debía tener una autorización bueno los dejo también ahí los dejo también ahí para estos son parte también de los temas que tenemos nosotros y que estamos financiando el TLR es en la escala de madurez y el TLR tenemos pocos proyectos de agricultura que estén haciendo investigación mucho más maduro que se pretenda luego ingresar en un sistema productivo en el cual eventualmente van a requerir haber accedido haber hecho contrato de acceso bueno esos son algunos otros ejemplos y este es un ejemplo que el Banco Mundial en el cual se obtuvieron información en las diferentes partes del paiche para hacer un marcador molecular y poder desarrollar una prueba rápida para sexar en campo de manera muy rápida y tener planteles monosexos eso a través de un fondo de consistencia y ahí termino muchas gracias bióloga Ana tenemos preguntas del público tenemos primero que nada un aporte de Raquel Sicha Ramírez dice solo para comentar en Brasil para solicitar y tener aprobado el permiso de colecta de recursos demora un mes como máximo se rellena una plataforma del IBAMA o ICMBio la información lo que solicitan basta tener un proyecto que trabaje con biodiversidad lo evalúan lo aprueban y al finalizar la investigación rellena las tablas de biodiversidad encontrada o sea es un ejemplo de simplificación administrativa para no generar tanta burocracia al investigador ahora Mercedes Gutiérrez tiene una pregunta dice ¿para qué fecha está prevista que salga la modificación del contrato de acceso a recursos genéticos? Lo que pasa es que no se no se va a modificar el contrato sino todo el reglamento que incluye creo la tipología de contrato la verdad insisto nosotros estamos como apoyo porque no somos ni autoridad ni somos interrector eso es Minam creo que creo que ellos mañana tienen una presentación o sin creo y me sugeriría que les preguntaran a ellos porque nosotros hemos hecho exactamente la misma pregunta y creo que Elba también que me precedió de produce todo estamos esperando que Minam ya evita el nuevo reglamento que creo haría mucho más fácil las cosas tanto los productores como porque recuerden que ahí está contrato de acceso para productores también y para los investigadores al poner tiempo que creo que eso es una diferencia estructural enorme perfecto Elmer Ordinola Zapata pregunta existen investigadores que han laborado en universidades y centros de investigación en el extranjero en proyectos sobre recursos genéticos y que ahora están en Perú se ha solicitado bueno se ha solicitado opinión a ellos para mejorar las normas para el acceso a recursos genéticos en el Perú Bueno cuando se hizo cuando se se trabajó entre el 2018 y el 2019 el reglamento Minam hizo por lo menos cinco talleres en los cuales invitó a todos los investigadores que se pudo para discutir justamente todo lo que se iba a incorporar en el nuevo reglamento o sea si se pidió yo calculo que fueron por lo menos cuatro o cinco incluso ellos han ido hasta regiones a hacer este trabajo tanto en comunidades como con investigadores entonces si se preguntó a todos el que se pudo el que se ubicó se trabajó con investigadores que tenían mucha experiencia en esto con empresas que también estaban haciendo investigación para poder mejorarlo perfecto muchas gracias eso sería todo ahora vamos con la siguiente ponente ella es la bióloga Stephanie Soto ella es bióloga genetista biotecnóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos magíster en gerencia en salud y candidata a magíster en propiedad intelectual e innovación por la Universidad de San Andrés Argentina es especialista en propiedad intelectual y transferencia tecnológica por la Universidad de Davis de California en Estados Unidos su experiencia incluye consultorías para los programas nacional de innovación de pesca y acuicultura PNIPA y agrario NIA así como para el instituto de la propiedad intelectual y defensa Indecopy y actualmente es directora de operaciones de la empresa MERS su tema es solicitudes de patentes y de acceso a recursos genéticos adelante Stephanie tienes 20 minutos ¡Gracias!